Muy buen día mis niños, espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Esto es Aprendo en Casa. Soy Señor Michelle y bienvenidos. El tema de hoy es dependencias de la casa. Es un tema muy importante de saber. Pero antes de eso hay que darle gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado. Así que donde tú estás, me haces el favor de poner tus manos en el pachito y cierra tus ojitos. Y vamos a comenzar ahora. Así que, manos en el pachito. Ok. Señor Jesús, le damos gracias por este día que nos has regalado. Te pido que nos cuides y nos guardes. Bendice nuestra casa el Señor y guarda a nuestros papis y a nuestros hermanitos. Gracias por la vida y por la salud, Señor. Líbranos del mal. Amén y amén. Ok. Ya que realizamos nuestra oración, ¿qué te parece si realizamos unos cantos? Así que, el primer canto sería al Señor Sol, porque hoy es una misión muy brillante. Así que, a la cuenta de tres, vamos a cantar Sol Solecito. Uno, dos, tres. Sol Solecito, alúmbrame un poquito por hoy y mañana y por todas las semanas. Din, do, dan, din, do, dan. Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sal el pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. Muy bien. Ahora, la siguiente canción sería la tortuguita. Así que, cantemos la tortuguita. Una tortuguita, saca la cabeza, estira sus manitas, se le quita la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir. Muy bien. Ahora, cantaremos en la mano. ¿Quién se sabe en la mano? Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. En la mar yo vi, en la mar yo vi, un caracolito enrollarse así. Al día siguiente, en la mar yo vi, un caracolito desenrollarse así. Desenrollarse así. Muy bien. Ahora vamos a cantar el marinero. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Muy bien. Muy bien, ya que ya realizamos nuestra oración del día y cantamos nuestras cancioncitas, es hora de aprender. Como les había dicho, dependencias de la casa. ¿Ustedes saben cuáles son las dependencias de la casa? ¿Ustedes saben cuáles son las dependencias de la casa? La cocina, la cocina, el cuarto y el baño. Estas son partes fundamentales que siempre tienen una casa. Todas las casas pueden que no sean iguales porque otras son chiquitas, medianas o muy grandes. Pero su casa debe ser muy bonita. Así que no importa si es chiquita o grande, lo importante es que nuestros papis se esforzaron para construir una vivienda donde nosotros nos protegemos del frío y del sol. Así que, ¿qué tal si les parece si hablo un poquito sobre cada parte de la casa? Ok. En la sala podemos ver que está el sillón, la ventana, cuadros y está la puerta donde nosotros entramos. Pero ustedes, ¿qué hacen en la sala? Ok, en la sala puede que haya una televisión o una chimenea. Ok. En la sala se usa para cuando llegan las visitas. Las visitas pueden ser amigos o familia. Es donde nosotros podemos tener una conversación familiar o social. Ya que esto permite que nosotros nos comuniquemos con las demás personas. Así que, la parte de la sala es muy fundamental para nuestra casa y para nosotros. Siguiendo está la cocina. La cocina es muy, muy importante tenerla en nuestra casa. Porque si no, ¿en qué vamos a hacer nuestras comidas? Ya que mami se encarga de realizarnos nuestras comidas para que nosotros nos sustentemos los tres tiempos. ¿Cuáles son los tres tiempos? Está el desayuno, el almuerzo y la cena. Así que, la cocina se conforma por la estufa y los cabinetes donde se guardan nuestros productos, así de nuestros espaguetis, nuestro arroz y todo eso. Está el comedor donde nosotros nos sentamos a consumir nuestros alimentos que hizo mami. También nos sirven para platicar entre familias mientras estemos conviviendo y ingiriendo nuestros alimentos. Ok. Siguiendo está nuestro cuarto o habitación. Ya que la habitación se conforma con nuestra cama y nuestra mesa de noche. Y también está su gavetero donde guardan su ropita ya limpia. Pueden tener su canasto de ropa sucia. Ya que mami la saca y la va a lavar. Así que, nuestro cuarto es muy importante tenerlo porque tenemos nuestra privacidad y podemos descansar. Se descansa por la mañana, por la tarde, por la noche, ya que en la noche debemos dormir nuestras horas necesarias. Así que, el cuarto es muy importante. Hay cuartos chiquitos, medianos y muy grandes. Pero nosotros nos conformamos con un chiquito o un mediano porque ya muy grande, ¿en dónde nos vamos a poner si tan grande nuestro cuarto? Así que, como saben, el cuarto es muy importante. Hay quienes tienen un baño en su propio cuarto, pero si ustedes no tienen la posibilidad de tener su baño en su propio cuarto, no importa, pero lo tienen en su casa. Y la otra parte de la casa muy importante es el baño. El baño nunca debe de faltar en nuestra casa. ¿Por qué nunca debe de faltar en nuestra casa? Porque es muy necesario para que nosotros saquemos nuestras necesidades, ¿verdad? También en el baño se encuentra nuestra taza, nuestro fregadero y también está la fregadera donde nos duchamos todos los días para estar muy limpios. También en el baño se puede uno ir a cepillar los dientes, ir a lavarse nuestras manos y a cepillar nuestro cabello, ya que es una limpieza de todos los días. Todas las partes de la casa tienen que estar muy limpias. Así que el baño es muy importante en nuestro hogar, ya que las dependencias de la casa es una construcción o edificación que está construida destinadas para la vivienda familiar. Es decir, que se construye la casa para ser habitada, ¿no? Ya que nuestro papi y nuestra mami se esfuerzan mucho para construir nuestra casa y que nosotros, los niños de la casa, habitemos y no nos falte nada. La casa es un lugar donde las personas interactúan y hacen sus actividades diarias. Pueden jugar, pueden saltar en la cama, reír en la cocina, hasta pueden reír en el baño también. Así que ahí es donde se relaciona. Además de servir como un refugio, sirve para que los intrusos no se roben nuestras casas y que los animales no entren a robar también. La casa es muy importante para que nos cubra de todos los fenómenos meteorológicos. ¿Y qué son los fenómenos meteorológicos? Los fenómenos meteorológicos se forman como la lluvia, la tormenta o también pueden ser los terremotos, ¿no? Pero es muy importante ya que nuestra casita nos cubre del agua y del sol. Ya, mis niños, esto es muy importante tener en cuenta, sus papis también, que todo lo que está dentro de nuestra casa sirve de mucha ayuda. Ya que recalcando el tema, que la sala, la cocina, el cuarto y nuestro baño son muy importantes tenerlo en nuestra casa. Así que, ¿qué te parece si cantamos una canción relacionada con el tema? Así que, la canción será Yo tengo una casita. ¿Qué te parece si la cuenta de tres comenzamos? Uno, dos y tres. Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar, golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar, golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Le limpio los zapatos así y así y así ¡Muy bien! Espero que les haya gustado el tema de hoy Y al parecer esto es todo mis niños Espero que les haya servido de mucha ayuda Es para mi un gusto impartirles el tema de hoy Y nos vemos muy pronto en otro día de Yo Aprendo en Casa Los quiero mucho y se me cuidan Y no se preocupen que juntos saldremos adelante ¡Adiós!